Fuerza Pública logró la incautación de material bélico perteneciente al Grupo Armado Organizado ELN según la información entregada por la Policía Nacional. En este hecho también se logró la captura de una persona. En un sorpresivo registro y allanamiento realizado a una vivienda del barrio Belén, efectivos de la seccional de investigación criminal e inteligencia policial lograron ese resultado. Asimismo, la incautación de dos fusiles calibre 556, un fusil AK-47, un MGL 40 milímetros, nueve cargadores para fusil, 556, tres radios de comunicación, dos chalecos arnés y un morral de campaña, prendas de uso privativo de la Fuerza Pública y otro material de intendencia. La operación se desarrolló en el marco de la campaña militar y policial Esparta.